¿Qué te detiene? ¿El cansancio? ¿La falta de energía? ¿La falta de tiempo? ¿La procrastinación? Tal vez te detiene eso. ¿No tener suficiente dinero? ¿Puede ser en serio? ¿O lo que realmente te detiene? Eres tú. Las excusas suenan mejor para la persona que se las inventa. Suenan de maravilla como justificante. Pero en el fondo no es más que mentira. Y mientras en Instagram ves personas viviendo su vida al máximo, en una mansión, con un coche deportivo, una Lambo o una Ferrari, no te pongas celoso por ellos. Que los celos no ayudarán a nada. Que los celos no te llevarán a ninguna parte. Lo único que te llevará a alguna parte es salir de tu zona de confort. Exponerte a nuevas realidades. Entonces, explorar zonas inexploradas. Es hora de tomar acción. Es hora de jugar. Es hora de emprender o lo que sea que quieras hacer. Pero es tiempo de tomar la ventaja del acceso a los recursos que tienes. ¿Tienes un problema en tu vida? ¿Tienes un problema en tu entorno? Ve detrás de ellos y resálvalos. Reconoce. Las excusas no son válidas. Están fabricadas por ti o por otra persona. Deshazte de ellas. Son mentiras. ¿Y cómo detener a las mentiras? Las mentiras se detienen con la verdad. Y la verdad es que tienes tiempo. Tienes la habilidad. Tienes el conocimiento. Tienes el apoyo. Tienes la fuerza de voluntad y además de la disciplina para conseguirlo. El fruto de todo lo bueno en la vida comienza con un reto. Todo lo que vale la pena cuesta. Y no va a venir a ti. Y no va a ser algo que te va a caer del cielo. Y no va a ser algo fácil. Porque las cosas buenas toman tiempo y son difíciles. Y si lo deseas, por supuesto tienes que ir a buscarlo. Mi momento ha llegado. Esta es mi oportunidad. Y la estuve esperando por mucho tiempo. No será mañana ni pasado ni otro día. Porque hoy tomaré acción. Esta es tu oportunidad. Este es tu momento. Estás en el tiempo correcto y estás en el lugar correcto. No pierdas esta oportunidad. Es ahora o nunca. Mañana, mañana, mañana. Sabes que mañana no existe. Solo tenemos hoy. Son tus sueños lo que tienes. Trabaja por ellos y haz que suceda. Elimina las excusas porque tienes trabajo que hacer. Practica en esa cancha de básquetbol y practica cuando sea necesario. Estudia sus libros de finanzas y negocios y planea tu emprendimiento. Es hora de actuar por un futuro maravilloso. Es hora de actuar. Y sin excusas. Suscríbete para más contenido y dale a like para ayudar al algoritmo de YouTube.